Hola, ¿qué tal? Que Dios los bendiga a todos en este día. Quisiera compartir con ustedes una breve observación tomada del libro Victoria sobre la oscuridad por el Dr. Neil Anderson. Es un libro maravilloso, se los recomiendo a todos ustedes. David escribe en Salmos 13, del 1 al 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Era verdad que Dios se había olvidado de David? ¿En realidad se estaba escondiendo de él? Por supuesto que no. David tenía un mal concepto de Dios al pensar que lo había abandonado a sus enemigos. Debido a este mal concepto, abrigaba una meta imposible, la victoria sobre sus enemigos sin la ayuda de Dios. Era natural que se sintiera deprimido. Lo asombroso de la situación de David es que no quedó deprimido. Evaluó su estado y se dio cuenta que Soy hijo de Dios y me voy a centrar en lo que conozco de él y no en mis sentimientos negativos. Luego, en lo más profundo de su depresión, escribe en Salmos 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Entonces decidió expresar su meta en forma positiva en Salmos 13, versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. David cambió por completo su depresión y falso concepto y así volvió a la verdadera fuente de su esperanza. Con Dios todo es posible. Es el Dios de toda esperanza. Debemos volvernos a él cuando nos sintamos mal, como David lo hizo. Salmos 43, versículo 5, dice ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a sentirnos como lo hizo David? Sentimos que Dios nos abandona, que nos ha dejado solos a pelear la batalla contra nuestros enemigos. Pero en realidad, Dios no nos ha dejado, como vemos en estos versículos. David tenía un mal concepto de esta situación. Y muchas veces así nos pasa a todos nosotros. A mí también me ha pasado. Pero debemos de llegar a ser lo que hizo David. Evaluó su estado, evaluó la situación. Y se dio cuenta que de verdad Dios no la había dejado. Sino que debía de volver a poner su confianza, su esperanza en Dios. Porque Dios todo lo puede. Entonces yo quiero animarlos en este día. Que si nos llegamos a encontrar en una situación de esta. Que nos sintamos de que Dios no está con nosotros. Evaluemos realmente lo que está pasando dentro de nosotros, alrededor. Y busquemos de Dios. Volvamos al Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Él es nuestra fuente de esperanza. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a seguir adelante. No a desanimarnos ni a deprimirnos como empezó David. Sino volver a buscar de Dios y saber y confiar de que Él nos dará la victoria contra nuestros enemigos. Que Dios los bendiga y hasta luego.